el cual no fue suficiente para evitar ser abatidos por la ley. Bien, tenemos de inmediato noticia de último minuto. Nos vamos a comunicar con nuestra compañera Sofía Gallego. Se ha registrado una persecución y se ha logrado capturar a unos delincuentes. Sofía, por favor, danos los detalles. ¿Dónde ha sido este hecho? Te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Bueno, bastante preocupada uno porque yo soy vecina surquillana y no puede ser posible que estos zampones sigan desatando terror en las diversas vías de nuestro distrito. Hemos llegado justamente aquí en el centro de videovigilancia. Si nos podrían colocar, por favor, las imágenes de la captura precisa. Ven por aquí, por favor, a nuestro camarógrafo. Este vehículo que estamos viendo que toma la avenida Angamos y que sin importarle las personas que estén sobre la verma central, ¿qué es lo que hace? Cruza, miren ustedes, atropellando lamentablemente a un peatón que llevaba consigo a su mascotita. Evidentemente, producto de este fuerte impacto, terminó tendido la mascota también totalmente ellos golpeados y la gente preocupada, obviamente, sin saber qué hacer. automáticamente proceden a auxiliarlo, mientras detrás hay todo lo que es personal de serenazgo, policía, que vienen justamente persiguiendo a este fascineroso que empezó robando un accesorio vehicular. ¿Qué es lo que hizo? Abordó con su vehículo color gris, luego se detuvo en una zona de San Borja, que nos va a dar más detalles más adelante de la alcaldesa, y luego, en cuestión de 10 segundos, porque lo he contabilizado con las cámaras de seguridad, retira un accesorio vehicular. Si podrían colocar ese video, se llevan este accesorio vehicular, un espejo lateral. Ojo, de acuerdo al modelo y del vehículo, que es un Toyota RAV4, está valorizado en cerca de 450 soles, que bien se sabe que estos espejos son vendidos en el mercado negro. Vamos a conversar con la alcaldesa, Cintia Loaiza, bienvenida a ATV. Bueno, preocupante primero por lo que vino ocurriendo, pero también hay que felicitar el rápido accionar de la policía y serenazgo que logró la captura de este delincuente. Así es, este es un resultado de un trabajo de serenazgo sin fronteras. Gracias a la comunicación oportuna del serenazgo de San Borja, que es de donde venía el delincuente de haber delinquido, el personal de serenazgo de Surquillo interviene en compañía con la Policía Nacional a este delincuente. Pero aquí hay un agravante, como tú bien lo has mencionado, que es gravísimo y que tiene que ser el motivo por el cual este no vuelva a salir a la calle. Ha atropellado a un ciudadano surquillano, quien en estos momentos corre peligro su vida. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona? Tiene un traumatismo abdominal, hasta el día de ayer estaba inconsciente, hoy tiene signos vitales, sin embargo el pronóstico es reservado. Terrible, y su mascotita, por cierto, porque se ve en el video que también lleva un perrito. No advertimos en estos momentos cuál es la situación de la mascota, pero esperamos que esté en buen recaudo, ¿no? No, por supuesto, terrible, pero es necesario decir el nombre de este impresentable sujeto, César Francisco Paredes Armas, pero lo que llama más la atención es que hemos podido acceder justamente a sus antecedentes policiales y en junio nomás de este año, es decir, hace dos meses hizo lo mismo. Empezó en San Borja, robando accesorios vehiculares, la misma modalidad, toda una persecución, se lo detuvo, se lo llevó a la comisaría, pero ¿qué pasa? Llega el fiscal y no considera esto, o no considera los delitos suficientes y lo liberan. Eso también es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Bueno, sí, nosotros desde nuestro distrito hacemos un llamado a las autoridades judiciales y fiscales para que sean más drásticos, más efectivos en su accionar. En esta situación ya hay un agravante que es la vida de una persona, ¿no? Que se ha atropellado y por tanto esta debe ser considerada como tal para que este señor quede detenido e inicie el proceso judicial que corresponda. Sin perjuicio de eso, queremos, creemos que el Poder Judicial va a hacer su trabajo. Sabemos que es un gran aliado, pero necesitamos efectividad en ese trabajo. Alcaldesa, ¿qué es lo que de repente usted sabe? La policía le ha informado, ¿qué se le incauta dentro de este vehículo? En el mes de junio, el vehículo gris que veíamos en imágenes no llevaba un casquete de taxi, ¿no? Que era el servicio supuestamente que ofrecía, se hacía pasar por un taxista para poder delinquir. Le quiero consultar, ¿se le incautó de repente estos espejos que había robado segundos antes? La víctima, el dueño de la camioneta, ya también ha hecho una denuncia, ¿lo llegó a reconocer? Bueno, en esta intervención se le incautan los objetos robados, ¿no? Se encuentran con los objetos robados. En la anterior, este señor, en la persecución, hace de taxi y hace subir a dos personas adultos mayores. Cuando es interceptado, entonces se ven sorprendidos, ¿no? Entonces, es una modalidad que él usa para delinquir y en la intervención, como ustedes ven en las imágenes, no solo tiene las autopartes de los espejos de los vehículos que ha sustraído, sino que además tiene la gata y tiene otros accesorios que son partes de un vehículo que asumimos, lo vende en el mercado negro, como bien lo has dicho. Claro que sí, sí, un espejo lateral puede costar 450 soles, que varía de acuerdo a la marca, modelo del vehículo. Esto lo venden a mitad de precio, pero lamentablemente esto se da en un mercado negro. Repetimos, el nombre es de San Francisco Paredes Armas y, obviamente, como vecina surquillana, también me veo obligada a preguntarle qué se hace, ¿no?, para poder controlar la zona de San Fernando, que es la ruta donde justamente este delincuente toma y donde, como ya se sabe, ahí se esconde. Es la guarida de muchas bandas criminales. Bueno, es una ruta bastante complicada. Este señor, al desplazarse de Primavera sobre Angamos, en sentido contrario, ingresa a San Fernando, que es la zona de Casahuertas donde es muy estrecha las calles. Nosotros en estos momentos aquí en la central de cámaras no solo tenemos al personal de Serenazgo, sino que también tenemos al personal de la Policía Nacional que desde este central monitorea a las unidades policiales, que son como 11 unidades y desde este punto puede comunicar de los actos delictivos. Este trabajo conjunto que hace la policía, el Serenazgo, el Serenazgo Sin Fronteras y todos los operadores de la justicia están trabajando en el distrito. Las incidencias han disminuido. Cabe precisar que el acto delictivo se produjo en San Borja, no en Surquillo. Sin embargo, no estamos libres de lo que pueda suceder. Y ahí es donde justamente entra el trabajo que se le conoce como Sin Fronteras, ¿no? Que empieza en San Borja, pero una vez que toma ya lo que es jurisdicción de Surquillo, sigue todavía personal de Serenazgo 6. Es decir, hay un trabajo articulado en conjunto. Y nuevamente felicitamos esa labor porque esta vez se logró la captura y esperemos que nuevamente nos lo vayan a liberar a este criminal. Adelante en estudios. El trabajo coordinado, articulado entre los municipios para de esta manera ponerle freno.